Me dio curro una vez, que difícil es, come despacito cuando hay ganas de comer. Me dio curro una vez, que difícil es, come despacito cuando hay ganas de comer. Mi chache me dio, niño porque llora, es de pena o es de alegría. Le dije que había perdido el sentido, que había encontrado el camino, que cambiara mis días. ¡Ay, torero, 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 quiero ser torero, tener el temple de Curro Romero!